Ahora, continúa con la campaña de salud la prefectura del Guayas. Se movilizaron hasta la cooperativa La Germania, donde realizaron la entrega de 400 toldos con repelentes, fumigación, abatización, chequeos médicos, remedios y vitaminas. El prefecto Jairala dijo que las necesidades de este sector son enormes, las condiciones sanitarias son preocupantes. Es por eso que se ha llegado hasta allá con unidades para darles la mano. Esas han sido las palabras del prefecto Jairala, que sin duda recordará a su amigo Ricardo Ruiz, que ha trabajado con él alguna vez allá hace años.